¡Ubícate! Llama mi atención bajo tu propio riesgo. Tus limitaciones serán tu perdición. Mis intenciones no son de tu incumbencia. ¡Descuida! ¡Aún no acabo contigo! ¡Tu derrota ya ha sido calculada! No comiences una batalla que no puedes ganar. Tu tímido esfuerzo es decepcionante. La excelencia es un atributo del que careces. ¿Quién te crees para intentar detenerme? Sé lo que yo soy. ¿Tú lo sabes? ¡Pureza de forma! ¡Pureza de propósito! ¡La virtud de un arma se demuestra en el combate! ¡No seas vulgar! ¡No hagas nada si deseas ser nada! ¡Me lo agradecerás cuando termine contigo! ¡Nadie en absoluto te contrataría! ¿Es todo lo que tienes? No quieres terminar en mi lista. ¡Tu comportamiento es inaceptable! ¡Te convertiré en un detalle irrelevante! ¡Compórtate! La hostilidad funciona cuando la cortesía falla. ¡El progreso está por encima del sufrimiento! ¡Eres débil! ¡Qué corriente! Tengo la edad suficiente para no andarme con tonterías. ¡Un patrón se traduce en debilidad! ¡Vas a cooperar! ¡Aborrezco tu falta de estrategia! ¡Seré más clara! ¡Voy a matarte! ¡Veo que careces de habilidad! ¡Patético! ¡Cuida tus modales o haré que los recuerdes! ¡Este trabajo no es para novatos! ¡Serás olvidado aún antes de que hayas muerto! ¡Qué inadecuado! ¡Eres el medio para un fin! ¡Objetivo neutralizado! ¡El ego arrodilla a quien lo predica! ¡Objetivo en la mira! ¡Corre o ataca! ¡Me repugna tu indecisión! ¡Ay, no voy a jugar contigo! ¡El yugo de la humanidad te sienta bien! ¡Por Dios! ¡Que alguien cubra ese cacharro con una manta! ¡La ley te protege cuando tú la proteges! ¡Menos sombrero y más pantalones! ¿Tu papi te compró esa pistola? ¡No soy uno de tus brutos protectores de la ley! ¡Eres tan noxiano! ¡Te comportas como un imbécil! ¡Niño! ¡Ya calculé cada resultado! ¡Plané a lo mejor! ¡No estás pensando con suficiente anticipación! ¡Silencio! ¡Deja hablar a los adultos! ¡Quizá me sirvas para practicar! ¡Hubiera sido mejor que te quedaras muerto! ¡Conoces alguna fórmula para mejorar! ¡Supongo que te enseñaré yo una lección! ¡Mis hojas son más filosas! ¡He visto tormentas más fuertes en mi taza de té! ¡Los héroes son los mejores objetivos! ¡Mucho tiempo desperdiciado en la presentación! ¡Tus excentricidades ya no son graciosas! ¡Sabes algo! ¡Ni siquiera creo en ti! ¡Tus errores iluminan tu inocencia! ¡La mediocridad es la raíz de todos los males! ¡¿Quién te dejó salir de la caja de juguetes? ¡Hora de cortarte los hilos, pequeña marioneta! ¡El altruismo es tan insípido! ¡Largo de aquí, niña, y deja hablar a tus mayores! ¡Te daré una cucharada de tu propia medicina! ¡Exterminarte será todo un placer! ¡Observa bien, niñita! ¡Estás viendo tu futuro! ¡Tan directa como todos los tontos! ¡Dime! ¿Es el tercer brazo lo que te hace tan glorioso? ¡Tu revolución se ha vuelto obsoleta! ¡Te has convertido en un obstáculo para el progreso! ¡Hora de eliminarte! ¡Te verás bien como alfombra en mi recibidor! ¡La máquina es el lobo del lobo! ¡Todos llevamos un monstruo dentro! ¡Tú lo llevas por fuera! ¡Tu amo no te enseñó a dar la pata! ¡Dónde quedó tu correa! ¡Eres veloz, pero no tanto como yo! ¡Anda! ¡Empieza a acabar tu tumba de una vez! ¡Yo soy un arma! ¡Tú eres una... Una especie de flan! ¡Mucho destello, nula sustancia! ¡Oh, mira! ¡Esta es la mala hora! ¡Al ganador, la recompensa! ¡La herramienta correcta para el bolsillo más amplio! ¡La fortuna favorece a los ricos! ¡Una verdadera dama utiliza una variedad de recursos! ¡Aquí está! 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 El progreso no puede ser postergado. Sigo siendo humana, dentro de lo que cabe. Voy a donde me lleve el trabajo. Una isla en ruinas. ¡Ay! ¡Qué encantador! Odio la nieve. El dinero hace todo más fácil. Uno tras otro perecerán. ¡Qué desperdicio! No tardé en descifrarte. Tus intentos son pobres. ¡Qué predecible! ¡Qué descortés! ¿Vas a resistirte? ¡Qué egoísta! Eso fue mediocre. ¡Presta atención! ¡Mira por dónde caminas! ¡Vigila tus alrededores! ¡Eso fue tan vulgar de tu parte! ¡Eso no fue tan difícil! ¿Es miedo lo que detecto? Pide permiso si deseas irte. ¡No dije que podías retirarte! ¡No creíste que te dejaría ir tan fácil! ¡Tú te irás cuando yo lo diga! ¡Eso no te va a funcionar! ¡La cobardía es peor que la pereza! ¡Desprecio a los de en medio! ¡Llegas demasiado tarde! ¡Tu estrategia carece de variedad! ¡Cometiste el mismo error dos veces! ¡Hoy no fue tu día de suerte! ¡No acostumbro dejar testigos! ¡Así es como se resuelven los problemas! ¡Un noxiano, un saunita y un freyordiano se tropiezan con mi cuchilla! ¡Tan-tan! ¿Un chiste? ¡Mmm! ¿Qué es lo que obtienes cuando te cruzas conmigo en un callejón oscuro? ¡Tus vísceras esparcidas! En tu caso, la inteligencia parece un desafortunado accidente. Espero que aún creas que es gracioso cuando te corte la yugular. Supongo que el humor varía con la inteligencia. ¡Ay! Te tomó mucho tiempo pensar en eso. ¡Ja! 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 ¡Tu falta de modales te llevará a una muerte horrible! ¡Interesante! ¡No pidas atención! ¡Es impropio! ¡Basta de chistes! ¡Y sé de utilidad! ¡De Tin Marín te maté! ¡Mmm! ¡Eso fue muy poco estelar! ¡Sólo comanda lo que puedas controlar! ¡Te volviste obsoleto! En el corto alcance, ese armatoste tuyo es de muy poca utilidad. La fanfarronería no se lleva con los buenos modales. ¡Típico hombre! ¡Debiste practicar más tus clavadas! ¡Tu afinidad con el tiempo solo te hace acumular errores! ¡Pon atención, niñito! ¡Tal vez lo logres la próxima vez! ¡La próxima vez trae un mapa! ¡Parece que dos espadas son mejor que una! ¡Una espada veloz gana la batalla, pero una mente aguda gana la guerra! ¡Mucho ruido, nula ejecución! ¡Muchacho, a nadie le importa tu pequeño país! ¿Este era el resultado que esperabas? ¡Supongo que morir es la lección definitiva! ¡Debiste confiar más en tus armas! ¡El pronóstico del día, tu muerte! ¡Al final, todos los héroes terminan muertos! ¡Los alardes están de sobra en el combate! ¡Nada mejor que girar los engranes de tu propio destino! ¡Suerte en tu siguiente reencarnación! ¡Al parecer, tú no eras la heroína! ¡Eres muy poco preciso! ¡Y ni el alto mando noxiano pudo reforjar el alma rota de Riven! ¡Las tijeras vencen al papel! ¡Ocúltate en las sombras bajo tu propio riesgo! ¡Esta ecuación química ha sido neutralizada! ¡Las cartas dicen que no vivirás otro día! ¡Ach! ¡Eres una cosa asquerosa! ¡Justo la clase y modales que esperaría de una saunita! ¡Eso fue glorioso! ¡Nunca te vuelvas completamente mecánico! ¡Si la sangre me impresionara, no haría bien mi trabajo! ¡No todos los perros van al cielo! ¡Eras un arma! ¡Ay, qué pena! La historia de tu espada aquí termina Hay una línea delgada entre ser mortífero y estar muerto ¡Bah! Creo que me cayó un poco encima ¿Me querías engañar o en serio lo hiciste así de mal? ¡Fuera bombas! ¡Arrancada de raíz! Al menos muestra modales al morir ¡Dije! ¡Buenos días! No es nada personal, pero mi clase es superior Eres intrascendente, no lo puedes negar Ser diligente conduce a la victoria Objetivo eliminado Problema resuelto ¡Ay! ¡Al menos muere con algo de dignidad! ¡Así es como lo hace una profesional! ¿Crees que mereces algo mejor? Yo no ¡Ah! ¡Hoy fue un día terrible para ti! ¡Ya hasta se olvidaron de ti! La sangre derramada y la clase alta siempre han ido de la mano ¿Pensabas detenerme? ¡Ja! ¡Lo dudo! Si algo vale la pena, debe hacerse bien No me satisface matar Me satisface hacer bien mi trabajo Los profesionales no conocemos la duda No me pagan para cometer errores Si vas a huir, mejor corre Cuando la base está podrida, los muros no se sostienen Si esperas lo suficiente, las grietas comienzan a aparecer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La tecnología y yo tenemos una relación complicada Entregué mi alma a cambio del progreso de Piltover Soy lo que llamarían un recurso secreto Soy quien garantiza la supervivencia de Piltover El progreso se afila con muertes necesarias Mi talento elimina el caos de Piltover Un pasado turbulento no se apacigua con los años El remordimiento templa el acero de nuestras almas Una palabra precisa hiere más profundamente que una daga El miedo afila cualquier arma No solo soy parte del juego, también dicto las reglas No es la mentira lo que hiere, sino el filo de la verdad A veces debemos contener las ambiciones El fin justifica la violencia de los medios La moralidad es un bello sirviente y un peligroso maestro La elegancia nunca pasa de moda Piltover alcanzará su destino Todos tenemos límites, quizás haya sobrepasado el mío Otro paso en la marcha del progreso Me pagan por rastrear objetivos y luego eliminarlos Todo tiene su lugar, olvidar el tuyo es peligroso Me contratan cuando fallan las negociaciones La sociedad necesita reglas Debería haber más mujeres que forjan su propio destino Los privilegios deben ser preservados a toda costa El arma no te define, sino la forma en que la usas Para mí esto es solo una profesión Ser amable es tan tedioso A veces las cicatrices son el atuendo más elegante que puedes lucir La tecnología sirve al progreso No lo controla El mundo no es blanco o negro Tiene exquisitos matices de gris La eficiencia es el pilar del éxito Lo único que importa es la misión en curso Fingir inocencia es una pérdida de tiempo El orden existe gracias a mí Soy la solución a los problemas de Piltover Hay que erradicar los malos modales No me dejaré engañar La compasión es un lujo que no puedo permitirme El resultado es lo único que importa Es mejor ahogar las penas que hundirse en la muerte Siempre hay tiempo para el té Valórate primero A menos que no valgas nada Solo necesito tiempo Tu verdadero carácter aparece cuando te retiras Calculado Ganar significa la mejor No escaparás a las consecuencias de tus actos La diferencia entre el éxito y el fracaso es la falta de adaptación Si la vida no te cambió Entonces has fracasado Imprudente El conformismo invita a la muerte Adáptate o perece Tut tut Una dama nunca se ensucia las manos El truco está en ser astuto y veloz La paciencia pone a prueba los modales Esperar tiene sus recompensas La paciencia no es una virtud Es la virtud La paciencia separa a los buenos cazadores de los muertos Parece que me faltó un poco Un profesional se destaca por su precisión La oportunidad recompensa a los pacientes La precisión es lo único que importa Una cuchilla afilada agiliza el trabajo El futuro favorece a los versátiles Hay dos versiones en cada asunto La mía y la equivocada Se me acabó la paciencia Voy por ti Estarás donde yo quiera que estés Huir no te servirá de nada Solo los cobardes corren Piénsalo de nuevo Igual estarás en un error ¿De verdad creíste poder huir? ¿A dónde vas? Te falta visión estratégica Si no tienes el talento para pelear Ten al menos la cortesía de morir ¿Cinturones? ¿Vestirse como plebeya se ha puesto de moda? No salgas a buscar algo que no quieres encontrar El joven que fragmentó el tiempo El niñito malcriado, diría yo Tantos cuerpos, tan poco tiempo ¡Ese pedazo de chatarra no te ayudará cuando hayas muerto! ¿Tendré que esperar mientras consultas tus preciosas runas? ¿No te has preguntado por qué eres huérfana? Es como verse en un espejo ordinario y tosco Oh, tu revolución es tan pintoresca Ven aquí, perrito Los extremos son sencillos El equilibrio es lo difícil Vaya que sabes mostrar el cobre Refúgiate en tus palabrerías Mientras puedas Los resultados dicen más que las palabras No te preocupes, para ti seré breve Terminemos con esto, ahora mismo Te quedarás donde yo quiera que te quedes ¡Quédate aquí! Siempre baila con quien te trajo a la fiesta ¡Ah, ah, ah! Hasta el fondo Salud La desatención a los detalles produce un trabajo mediocre Yo soy la trampa Sigo sin equivocarme Pones a prueba mi paciencia Estás en mi camino Esfuérzate más No soy marioneta de nadie Hora de sacrificar el rebaño La humildad nunca fue una de mis virtudes Puedes correr, pero no te ayudará Eres fuerte, pero yo lo soy más Soy la única arma necesaria El yugo de la humanidad El yugo de la humanidad te sienta bien Cortaré el velo de la oscuridad Si vas a pelear, no olvides por qué lo haces Defiéndete O sucumbe ante la oscuridad Tu violencia carece de gracia La brutalidad se responde de igual forma El dolor permite que la luz entre Vas a caer una y otra vez La precisión conlleva gracia No mereces mis emociones La luz te cubrirá Cuando la oscuridad caiga, todos verán la luz Ahuyentaré la oscuridad Te presentaré a la muerte Te irás con ella Tu alma permanece dormida No soy tu juez Solo tu verdugo Hasta ahí llegó mi misericordia Fuiste víctima de tu propia oscuridad Más vale morir que caer en la oscuridad La duda y el miedo fueron tu perdición La muerte va de la mano de la oscuridad No fuiste lo suficientemente fuerte Tu camino hacia la luz ha terminado El bien y el mal caminan entre nosotros El caos es orden seducido por la oscuridad Mi vigilancia durará una eternidad Aquellos en la luz conocen la oscuridad Cada vida termina en muerte Y cada luz en oscuridad Ni la cuchilla más filosa separa la luz de las sombras La oscuridad se oculta en la luz La mano de la oscuridad está más cerca de lo que parece La noche conoce todos tus secretos La venganza se puede comprar por el precio de un alma La venganza se puede comprar por el precio de un alma La venganza se puede comprar por el precio de un alma